¿Qué tal? Bienvenidos a Paréntesis.com Soy Arturo Martínez y en esta ocasión daremos un vistazo al teléfono Motorola Droid Pro XT610 Es de tipo barra con pantalla táctil y teclado QWERTY en color negro y acabado brillante lo que lo hace lucir muy elegante Del lado izquierdo tiene el puerto USB para conectarlo a la computadora y a la corriente eléctrica así como los botones para controlar el volumen En el costado derecho está un botón configurable que por default abre el calendario Atrás está el lente de la cámara y el par de luces del flash Quitar la tapa trasera para insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria es realmente muy fácil El teclado es pequeño y las teclas están un poco amontonadas Una pequeña diferencia con el resto de teléfonos con teclado QWERTY es que las teclas numéricas están asignadas en la primera fila del mismo es decir, entre las teclas Q y P Acostumbrarse a esto requiere de un poco de tiempo La pantalla es de tecnología TFT con 3.1 pulgadas de tamaño Es sensible al tacto, lo que permite controlar el teléfono en su totalidad a través de la pantalla Es algo pequeña pero este es el precio por tener un teclado QWERTY en la parte frontal Tiene un acelerómetro que acomoda la presentación de la pantalla según la orientación que uses La cámara es de 5 megapíxeles con enfoque automático y doble flash de LED Los modos preestablecidos son varios Entre ellos están paisaje, macro, retrato y deportes También puedes activar o desactivar el flash cuando así lo requieras La calidad del video no es tan alta como la que podemos encontrar en otros teléfonos inteligentes Pero es suficiente para hacer cualquier grabación recreativa El sistema operativo es Android en su versión 2.2 En esta versión hay 3 botones en la parte inferior de la pantalla Que pueden abrir el marcador de teléfono, el menú de aplicaciones y la libreta de contactos Cuenta con un escritorio de aplicaciones dividido en 7 pantallas en las que puedes acomodar Accesos directos, widgets y notificaciones de mensajería o redes sociales Puedes elegir entre 3 perfiles que pueden trabajar independientemente uno de otro Estos perfiles preestablecidos son Casa, trabajo y fin de semana Este modelo cuenta con Moto Blur Un servicio de Motorola con el que puedes acceder y administrar tus contactos, redes sociales y mensajes en el mismo lugar Es compatible con Wi-Fi para conectarse a redes inalámbricas así como con Bluetooth Cuenta con GPS para usar la aplicación Google Maps Respecto a los juegos responde muy bien Incluye el título Need for Speed Shift Y su ejecución es realmente buena Tanto en la velocidad como en la calidad de los gráficos Gracias a la entrada de 3.5 milímetros que sirve para conectar cualquier par de audífonos Lo puedes usar para reproducir música, videos y jugar sin molestar a los demás Este teléfono puede leer tarjetas de memoria microSD de hasta 32 GB El Droid Pro está diseñado para personas que necesitan estar permanentemente comunicadas Ya sea por voz, correo electrónico o mensajería instantánea También es ideal para quienes gustan de actualizar sus perfiles de redes sociales Estando fuera de casa o de la oficina Soy Arturo Martínez y este fue un vistazo al teléfono Motorola Droid Pro Si quieres saber más de este equipo o de tecnología visita paréntesis.com